Ahora que nos quedemos en la comuna de Santiago, porque vamos a hablar ahora de un arrendatario muy particular, tal vez el arrendatario más importante del país. Estamos hablando del mismísimo presidente electo Gabriel Boric, quien al fin, al fin encontró una casa para pasar sus cuatro años, los cuatro años que dure su presidencia. Él mismo había dicho que no quería una casa en un sector acomodado de la ciudad. Él había manifestado su intención de vivir, por ejemplo, en la comuna de San Miguel, pero su equipo de seguridad le dijo, no, 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 usted no va a vivir en esa comuna, así que tiene que seguir buscando y finalmente encontraron una casa en la comuna de Santiago. Mauricio, tú nos cuentas dónde finalmente queda esta casa. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Mané y Roberto. Así es, mira, en una verdadera teleserie se ha transformado casi una lasaña encontraron una casa para el presidente electo Gabriel Boric, como tú les decía. Primero había una intención de él de vivir en San Miguel, pero con motivos de seguridad, ajenos a la seguridad que la gente piensa, que tiene que ver con la delincuencia, etcétera. Tiene que ver con los edificios, tiene que ver con el entorno. Recordemos que hay una escolta policial que también tiene que vivir en ese lugar. Bueno, finalmente la noticia que ha captado la atención de los medios, y es por eso que en este barrio Yungay se ha transformado en una verdadera sensación. Desde ayer, que a las 10 de la mañana aproximadamente visitó Gabriel Boric este sector, recordemos que él se encuentra de vacaciones, por tanto no fue una visita oficial. Los vecinos estuvieron sorprendidos cuando lo vieron acá junto a todo su equipo, digamos, que también vinieron a inspeccionar este lugar. Evidentemente se tomaron fotografías que fueron rápidamente subidas a redes sociales. Mira, lo que les voy a mostrar un poco es el barrio, porque este barrio está aquí en la calle Huérfanos. La casa está ubicada entre las calles Libertad y Esperanza. Es una casa bastante particular y acá le vamos a pedir a nuestro camarógrafo que me siga para poder ver los detalles. ¿Por qué? Porque es una propiedad de alrededor de 500 metros cuadrados en su totalidad. Son dos casas compradas, es decir, están unidas en su interior. Tiene 13 habitaciones, 9 baños. Su precio comercial está tasado en más de 610 millones de pesos, pero el precio para el arriendo asciende a 3 millones 300 aproximadamente, que es lo que parece que está dentro del rango también de precios que busca la autoridad también para poder dar este lugar como una residencia definitiva durante los cuatro años de gobierno que tenga el presidente Gabriel Boric. Los vecinos, como les dije, durante la mañana que estamos acá desde muy tempranito, han llegado acá a sacarse fotos, a conversar, a un poco debatir lo que significa tener un presidente, un primer mandatario en este lugar. Recordemos que en la historia es el primer presidente que no tiene casa propia, por tanto en todo eso se ha transformado en un ingrediente principal para poder dar con la hazaña de dar con el lugar donde el presidente va a vivir. Conversamos con los vecinos para saber cuáles son sus impresiones de que un presidente viva en su barrio. Mire. Fabuloso, yo encuentro que es muy bueno. Es un buen mensaje que él manda a la gente, que él viene a vivir entre gente simple, sencilla, en un casco histórico, habla bien para el arte, yo creo, porque aquí cerca hay varios museos. Me encuentro que es genial, la verdad es que siento que el que esté acá primero da más seguridad al barrio y sobre todo es algo histórico que el presidente esté en un barrio mucho más central y da una señal muy buena para Chile. Bien, pues bien que viven estos barrios, que haya elegido este barrio que es un barrio patrimonial. Si le queda lata, chiquillo, es que pensar, porque hemos estado conversando, entonces decimos, ah, va a haber más seguridad, que tenga que llegar un presidente para tener más seguridad. Ahí veíamos una vecina que hablaba sobre la seguridad del barrio, un factor no importante. Recordemos que el presidente tiene que vivir incluso con la escolta presidencial, quien tiene que vivir al interior de este lugar, es por eso que se busca una casa tan amplia. Ahora, dentro de la visita que ella realizó, hubo una vecina, básicamente que tenía toda la atención de los vecinos de acá, porque fue ella quien se tomó una foto, es una ferviente admiradora de la carrera política de Gabriel Boric. De hecho, ella votó por él y nada más contenta que viva en su barrio. La señora Lili vive en este lugar, ahora salió a comprar. Nosotros conversamos con ella porque ella nos confidenció quién fue realmente la persona que le dijo que sí va a vivir precisamente en este barrio. Y nos cuenta ella misma la siguiente, cuya. Escuchemos. Bueno, para mí fue una tremenda sorpresa. Imagínate ver al presidente acá, saludarlo, abrazarlo, tocarlo. Así como, esta cosa no es verdad, estoy soñando, falta poco para eso. Pero feliz, feliz porque es un tremendo, tremendo aporte para el barrio. Increíblemente se viene a vivir un presidente al barrio nuestro. Los presidentes se van plaza Italia para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. La verdad no le pregunté a él. ¿A quién le preguntó? Se lo pregunté a Irina. Sí, a ella. Y ella me lo confirmó. Después yo, bueno, yo le dije, lo he dicho ya en varias veces, le dije, por favor, dime, dime, por favor. ¿Te vienes acá? Yo no le cuento a nadie, a nadie. Te juro que no le cuento a nadie. Y eso hice, nunca le contesté a nadie hasta que después fue público. Evidentemente ahí la vecina no pudo guardar mucho el secreto porque rápidamente fue trascendido a través de redes sociales la noticia de la visita de Gabriel Boric a este sector del barrio Yungay. Una casa que anteriormente había sido un local comercial, una pizzería, de hecho ahí podemos ver que todavía conserva el nombre sensato, era la pizzería que estaba en este lugar. Y anteriormente fue un centro médico, una casa que adquirió su dueño hace seis años, está remodelada absolutamente en el interior. Ya comentábamos que eran trece habitaciones, nueve baños, una casa totalmente amplia. Incluso si el camarógrafo mira, ahí se puede ver como una especie de balcón, que es un pasillo que une básicamente dos habitaciones del lugar, lo que podría ser utilizado como el balcón de la casa del mismo presidente. El presidente de la Junta de Vecinos, eso sí, otro que también está bastante emocionado por que un presidente llegue a este lugar a vivir, a darle un realza al barrio. Recordemos que este barrio Yungay es histórico, es conocido por su tradición, por las picadas que tiene. Bueno, recordemos que está la fuente de Mardoqueo a cuadras de este lugar, un hábito, parece, favorito del presidente electo, también tener un buen lugar para comer. Escuchemos lo que nos dijo esta persona en relación a la historia de este barrio y lo importante que es que Boric venga a vivir a este lugar. Mire. Bueno, esto es una casa como hay muchas en el barrio Yungay. El barrio Yungay fue fundado el 5 de abril de 1839, por tanto estamos hablando de un barrio que va a cumplir 183 años de vida, un barrio adulto mayor. Podemos decir que debe ser de más o menos el año 1920 aproximadamente. Es una casa que si nosotros sacáramos la piel de la casa, que es este revoque que tiene, con sus adornos, sus ornamentos, nos vamos a encontrar lo más probable con una casa que tiene una estructura de madera, y que esa estructura de madera está rellena con tierra, y que además incorpora el yeso en el interior, y en el exterior lo más probable que arenical, digamos, que eran los materiales con los cuales se construía a comienzos del siglo XX. Ahí veíamos parte de la historia de esta propiedad que fue construida en 1920, pero que todavía continúa la incertidumbre. Mane Roberto, porque el equipo oficial de Gabriel Boric no ha dicho si efectivamente esta va a ser su residencia. Nosotros los contactamos durante la mañana, ellos dijeron que el presidente electo por estar de vacaciones no ha hecho nada oficial, y por tanto continúan en la búsqueda de lo que significa esta residencia definitiva. Incluso algunos vecinos, Mane Roberto, planteaban la idea de que pudiera haber una residencia definitiva para los presidentes de la República, no que tenga que estar buscándose cada cuatro años una residencia distinta, sino que hubiese una permanente. Quizás esta, acá en el barrio de Ungay, termine siendo una residencia para los presidentes de Chile en el futuro, así que nos evitamos de esta hazaña. Por ahora la atención está puesta acá, los vecinos están atentos, y nosotros les vamos a contar en la edición central de Chilevisión Noticias SNN de Chile, los detalles acerca de la historia, lo que usted no sabe, e incluso que otros mandatarios estuvieron en este barrio, se lo contamos a la noche. Mira, oye, Mauricio, también interesante saber, porque Gabriel Boric decía que incluso él tenía la intención de ir algunos días caminando hasta el Palacio de la Moneda. 30 minutos caminando. 30 minutos caminando desde el lugar donde está, Mauricio, hasta el Palacio de la Moneda. Vamos a ver si finalmente lo va a poder hacer. Exacto, y 14 minutos en auto si es que no encuentra algún taco. Eso es importante, pero si aprovechamos las 30 minutos caminando por un sector tremendamente tradicional y donde él pueda tener el contacto con la gente, que es lo que mayormente la gente realza, de que el presidente electo venga a vivir en un barrio como este, acá en el barrio de Ungay, Mane, Roberto. Bien, Mauricio, vamos a ver si finalmente lo va a poder hacer, sobre todo por motivos de seguridad y si el equipo de seguridad va a dejar que finalmente vaya caminando a su lugar de trabajo. Muchas gracias, Mauricio, por toda la información. Gracias. Tremenda casa. Tres habitaciones, nueve baños. 500 metros cuadrados. ¿A qué quieren tantos baños? Hasta perderse adentro. Oye.